Yo voy a ser sincera, la primera vez que voy a Canadá y la primera vez que voy a una feria minera. Para mí fue impactante, y en el decir de todos los asistentes, es una feria donde asisten 30.000 participantes, o sea que ya eso le da la magnitud de lo que significa esta feria. Es la feria minera del mundo, en donde están. Todo aquel que tenga algún yacimiento y que lo quiera vender o que quiera buscar inversores. Entonces, todos aquellos financiistas que tienen dinero para poner para aquel que quiere explorar algún proyecto. Es donde está la minería del mundo. Uno lo que se da cuenta, yo lo comentaba con los diputados, es que nosotros tenemos grandes, tenemos yacimientos muy importantes, tenemos riquezas muy buenas, pero no somos los únicos. No somos los únicos y que estamos insertos en un mercado minero sumamente competitivo, en donde, bueno, las empresas la verdad que miran muy bien donde van a poner el dinero, porque son enormes sumas de dinero con altísimos riesgos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar fuertemente en el balance de cuidar lo nuestro, que nos paguen por lo nuestro lo que corresponde, con el cuidado del medio ambiente que nos merecemos, también entendiendo que es un negocio. Nosotros tuvimos reuniones con la gente de Yamana, con la gente de Gold Corp, con el grupo Grosso, con la gente de Dandy, con muchas empresas, porque en verdad lo que uno se da cuenta cuando está ahí, que uno va a mostrar lo que tiene. Entonces, tiene que tratar y se desespera por lograr reuniones con todos los empresarios mineros para mostrarle qué posibilidades tiene la provincia de Catamarca. Y en ese sentido, la verdad que tengo que decir que han sido todos, han sido muy bien recibidos por todos. Conadora, mientras usted estaba en Canadá, casi seguía la polémica sobre la desreglamentación del decreto de las regalías mineras, y bueno, y esta fuerte oposición que tiene la gente del oficio de la oposición, precisamente. Bueno, ¿qué puede decir? Ellos piden conocer el decreto. ¿Cuándo se va a dar a conocer? Pero el decreto está a disposición de quien lo quiera ver, no está escondido, ni mucho menos. O sea, está a disposición, no hay ningún problema de que lo vean. Pero yo vuelvo a decirles, sinceramente, el decreto de reglamentación simplemente lo que hace es enumerar, para no dar lugar a confusiones, en qué se puede utilizar y en qué no se puede utilizar las regalías mineras. Y también lo tienen que vivir como de esta manera. La reglamentación de regalías mineras básicamente hace que todos tengan que utilizar el dinero de regalías en obras para su comunidad. Entonces, que la gente vea, porque cuál es la dificultad que tuvimos en todos estos años. Que muchos municipios, por trabas con el Tribunal de Cuentas, por trabas con el Consejo Deliberante, por trabas, no podían utilizar esos recursos. Entonces la gente dice, bueno, yo vivo en un municipio minero, pero ¿dónde están los beneficios de la minería? Bueno, ahora lo tienen que usar. Y no está hecho, está hecho para que lo usen, no para que no lo usen. Con respecto a lo que ha sucedido en Santa María, ¿cuándo va a tomar la decisión ya con el decreto de desdoblar la fiscalía? Mire, nosotros venimos trabajando y hablando de esto hace largo tiempo. En realidad, ayer se lo planteamos en la justicia. A mí me preocupa mucho lo de Santa María, termina siendo siempre resorte de la justicia. En cuanto a los gremios, bueno, están solicitando un 30% de incremento salarial, no solo los docentes, sino diferentes asociaciones sindicales. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Mire, yo siempre digo, lo digo de una manera muy clara, que el presupuesto no es chicle. Uno puede, uno tiene limitantes. Si uno tiene un incremento presupuestario, porque mire, hay cosas que hay que dejarlas muy en claro. Nosotros quisimos y mandamos a la legislatura un proyecto de ley para incremento impositivo. Lo que le permitía a la provincia recaudar más. Porque la verdad es que hace años que no hay incrementos impositivos. Y nosotros somos una provincia netamente dependiente del gobierno nacional. Porque no logramos la recaudación propia. En todos estos años no logramos. Vivimos de lo que nos ingresa de minería y del presupuesto nacional. Si el incremento del presupuesto nacional está en el orden del 17%, y ese es el incremento que nosotros tenemos en nuestro presupuesto, no podemos otorgar incrementos salariales del 30%, porque no es chicle. Gracias. 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 Gracias.